Música Los goles del sabor Marcan las tonteras Mi experiencia que Música 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 Escucha la vida de vacinar y a ver, ¿cuánta honra? No te voy, no te voy a caer, no te voy a caer Si tu ruta te pude a pensar, que por tu alma, que por tu alma Que por tu alma, que por tu alma, que por tu alma, que por tu alma No es igual que por tu alma Si tu ruta te pude a pensar, que por tu alma, 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 que por tu ¿Quién será que mandaré guay sin gole? ¿Y cuando te veas guay sin gole? ¿Quién será que mandaré 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 guay sin gole? ¡Gracias!